Quizá fue el deseo que esa noche se envía Y al verte entre las otras busqué tu compañía Quizá yo no buscaba amores para otras horas Que al conocerte un poco no te estaba sola Quizá fueron tus ojos abiertos y serenos Quizá fue que al volverme a mí me provoco tu pelo Quizá fueron tus labios de niña buena y mala Quizá fue la aventura que de cómo me gustará Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Tuyo nada más Y quizá fue el deseo que esa noche se envía Y al verte entre las otras busqué tu compañía Quizá solo buscaba amor para unas horas Y al conocerte un poco no te estaba sola Ah, me quise olvidar contigo mi amargura Quizá fue tu cuerpo un poco de ternura Quizá fue junto a ti Me hiciste todo mi orgullo Quizá nunca lo sepan Pero me hiciste tuyo Y dice Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo Tuyo nada más Oye, sabroso Feliz aniversario de José Boyano Que llegó el que no esperaba Aguanta, parecido Enciéndelo La llave no Sigue buscando placer Y luego me hiciste tuyo Pa' que todo el mundo sepa Llegué buscando un momento de placer Y tú, tú, tú Has cambiado mi mundo Sigue buscando placer Y luego me hiciste tuyo Tú me gustas, tío, mí Y al tenerte hoy aquí Eso me llena de orgullo Llegué buscando placer Y luego me hiciste tuyo Pero que en todo Todito, todo Todo lo que tengo Papita y el dinero Llévatelo Que tienes seguro Llegué buscando placer Y luego me hiciste tuyo Es que Quiero tenerte toda la noche Tocar tu cuerpo Por todo el mundo Llegué buscando placer Y luego me hiciste tuyo Que te quiero, que te adoro Que te ayuno Y sin ti Y cuando tú estás conmigo ¡Bum! ¡Me asunto! ¡Anda! Mira que llevamos Jorguito Piedro ¡Feliz aniversario! ¡José Boyano! ¡José Boyano! ¡Anda! Y sigue Y sigue Y sigue Dale salsa, salsa Aguanta presión Que se hace lo que hay Lo sabes tú ¡Anda! ¡Anda! ¡Siguro! Llegué buscando placer Y luego me hiciste tuyo Pero que todo lo que tengo De pertenece Y tú, 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 tú Me cogiste el truco ¡El truco! Llegué buscando placer Y luego me hiciste tuyo Que, que quiero que te adoro Que sin ti me muero Que tú eres lo más grande De este mundo Llegué buscando placer Y luego me hiciste tuyo Que solo para mí, sí, sí Pero que solo para ti El corazón mío es tuyo Llegué buscando placer Y luego me hiciste tuyo Y... Dale, 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 dale Y yo concluyo Oye, mira Pero que hiciste el tuyo Me dice que yo Enjate una mano Cuando te voy a No te lo hice Lo siento Aguanta, pareció Es hacer lo que hay ¡Bravale a la! ¡Sabroso!